El Mercado Norte está cada día más lindo atendido por sus propios dueños. Excelentes productos y cada día mayores servicios para comodidad de los clientes. Mercado Norte, un lugar bien nuestro. Ahora veamos cómo ha quedado esto. Qué lindo que es el Mercado Norte. A mí me ha dejado las patitas afuera. Las dejé a las patitas afuera, exactamente. Fíjate cómo se empezaba ya a desprender la carne del hueso. Vamos a girar un momento para que lo puedan ver. Este es el momento en el que el estofado empieza a estar. Cuando el cabrito está tiernísimo, que se desarma, que se fue disolviendo un poco el colágeno que tiene y eso le va a dar a nuestro estofado realmente una cremosidad y un sabor maravilloso, Lagarto. Qué lindo. Así que bueno, así queda, no nos queda más que disfrutar a nosotros. Hay que comer ahora. Pero bueno, le podemos enseñar a las chicas cómo hacerlo en casa y contarles qué ingredientes llevan. Exactamente. Bueno, vamos a necesitar para cuatro personas, por supuesto, un kilo de cabrito, abundante cabrito. Dos cebollas, dos papas grandes pueden ser, pero bien los papines que utilizamos colorados o andinos, 300 gramos de arvejas secas, 150 gramos de pimientos, dos zanahorias y unos 150 gramos de panceta ahumada. Vamos a necesitar también caldo en cantidad necesaria, 100 mililitros de vino blanco, harina en cantidad necesaria, sal y pimienta, comino y aceite a gusto, y aceite en cantidad necesaria, Lagarto. Bueno, y con eso ya estamos. Exactamente, con estos ingredientes podemos preparar el estofado de hoy, que es verdaderamente una exquisitez. Digamos, estos ingredientes son para cabritos, si uno quiere aplicar esto para otra carne no sería, ¿no? Mirá, quedaría muy bien también con un estofado de cordero, por ejemplo. De cordero. Ah, cordero también iría igual. Sí, 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 los mismos ingredientes y lo podemos reemplazar por cordero. Y si deseamos hacerlo con carne de ternera, también va a funcionar bien, va a andar muy, muy bien. En ese caso podríamos dejar de lado el romero, aunque podemos agregarlo también si deseamos, ¿eh? Pero también podría llevarse muy bien con esa carne. Inclusive en el de ternera podemos utilizar algo de vino tinto directamente, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Dante. Un placer, enorme. Muy amable, muy gentil. Hasta luego. Gracias.